Muy buenas noches, vamos a hablar de deportes aquí en Noticiero 9 edición central. Los Ticos al Mundial. Había un último lugar, el lugar número 32 y esta tarde Costa Rica no desaprovechó la oportunidad. Le ganó a Nueva Zelanda 1 a 0 con este gol tempranero a los 2 minutos. Joel Campbell, el jugador del Monterrey, la figura acaso, junto a Keylor Navas, su arquero. Definición muy buena al poste izquierdo del arquero de Nueva Zelanda. Con este gol a los 2 minutos, Costa Rica al Mundial, señores. La selección número 32 que va a participar de la máxima cita del fútbol, que será desde el 21 de noviembre al 18 de diciembre de este año. Hay que decir que Costa Rica va a integrar el grupo E junto a España, junto a Alemania y Japón. Nada más y nada menos, un grupo nada fácil, pero Costa Rica sin dudas la ilusión. ¿Quién le quita? Los Ticos van a jugar entonces el próximo Mundial de Qatar. Hay que decir que también en las últimas horas FIFA finalmente dio visto bueno para que se mantengan los 5 cambios, para que la lista de cada selección sea de 26 jugadores y que puedan, además, cada técnico contar, más allá de los 5 cambios, con 15 jugadores en el banco de suplentes. Esta es una innovación sin dudas. Hay que recordar que los 5 cambios surgieron como método, como en realidad intentar de alguna manera en la pandemia que la mayoría de futbolistas pueda participar del juego, divididos en 3 ventanas. Bueno, esto se mantiene, pero bueno, lista de 26 futbolistas entonces en cada selección. Costa Rica, la última selección clasificada. Grupos armados, todos preparados para lo que va a ser. Desde el 21 de noviembre, el Mundial de Qatar, que por primera vez se juega a fin de año. Nos vamos a la pausa y después de la pausa continuamos con más información en Noticiero 9 Edición Central.